De a poco te ladraste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria ¿Cómo estuvo nuestro contacto con el Señor? ¿Cómo estuvo hilo directo? ¿Te contestó una grabación que te decía estoy ocupado? ¿Ya me llamé más rato? ¿O te decía si quiere hablar conmigo para petición marque 1 Si quiere quejas marque 2 No, no es cierto Sino que tomamos la oración Y el Señor ha abierto ¿Qué quiere? Estoy aquí a llamándote Él está llamándonos a nosotros Esa imagen linda con el Señor golpeando la puerta Ya lo hemos visto Esa puerta que no tiene chapa por fuera Él no puede entrar Porque la chapa está adentro Tú la tienes Y él te respeta Él está las 24 horas del día ahí Golpeándote y diciéndote María, Jeremia, Cecilia, Trini Ah, Marta Adela, Cecilia Ahí, Otilia Carmen Todos Eduardo Ahí estoy Llamándote Ábreme el corazón Y si tú no lo abres Él ahí va a quedar afuera Eso es lo lindo De este teléfono Que la persona está ahí Esperando escuchar mi voz Así que no olvidemos nunca Nunca De acercarnos a Él En todo momento En todo momento En las alegrías Para que le demos gracias Y en la pena La tristeza En el dolor En que estoy pasando Para decirle Señor, ayúdame No lo entiendo Fortaléceme Y Él te va a escuchar ¿Sí? Muy bien Mira Terminando Ya no nos queda nada De este maravilloso mes Nuestro Que esperemos Ya Que con todas Nuestras oraciones Esta mamita Virgen del Carmen Rey Mi madre de Chile Salva a tu pueblo Que clama a ti Pero este pueblo Tiene que estar con ellos Tiene que estar con ellas Ella nos está ayudando A llegar al Señor ¿Ya? Bueno Y en el Salmo 38 Mira lo que nos dice Solo una cosa te pido Si acaso llego a caer No les concedas el gusto De burlarse de mí Palabra de Dios Mira, tan simple Esto se lo podemos decir nosotros Una cosa te pido Señor Señor si me caigo Que no se rían de mí Ayúdame Y si se rían Ayúdame a perdonarlos Señor Y que yo no me ría De los otros también Entonces El tema que vamos a ver hoy día Creo que Nos ayuda Un poquito A entender A los demás Y también yo A quererme a mí mismo Y no Demorarme Si fracaso O no fracaso Vamos a hablar De la verdadera Y la verdad Del fracaso Fracasar No significa Que somos fracasados Lo que sí significa Es que todavía No hemos triunfado Tan simple como eso Hermano, hermano querido Unos triunfan primero Unos se caen menos veces Que otros Pero todos No creo que nadie O muy pocas personas Podrán decir Yo lo primero que hice Al tiro me resultó No Entonces No nos sintamos fracasados Porque hay algo Que no nos resultó Sino que todavía No hemos triunfado Fracasar No significa Que no hayamos logrado nada Lo que sí significa Es que hemos aprendido algo Qué importante esto, hermano Me siento un fracasado No, hermano De ahí De esto que no me resultó Voy a aprender Para que después Yo lo haga De otra forma Es un aprendizaje Fracasar Fracasar No significa Que no tenemos Lo que no se necesita Lo que sí significa Es que necesitamos Hacer algo De manera diferente Tan simple Como decíamos Adelante Fracasar No es que me siento fracasado Porque yo quise esto Si no me resultó No Lo quise hacer De esta manera Bueno Vamos a tratar De esta otra manera Y si no De esta otra Siempre Tratando De mejorar Y ver Que falle en lo primero Para no fallar En lo otro Fracasar No significa Que somos inferiores Lo que sí significa Es que no somos perfectos No eres perfecto Ni tú Ni yo Entonces No somos inferiores A los demás Sino que los otros Han llegado primero Pero nosotros Vamos a llegar Después Y Aunque Tus caídas Hayan sido Desastrosas Recuerda Que Dios Saca provecho De todo Y con un corazón humilde Reconocer Que nos hemos equivocado Pero podemos salir adelante Y aquí está La manualidad Para que Nuestros fracasos No nos demoralicen Sino que saquemos enseñanzas Entonces No ha fracasado Sino que todavía No ha triunfado Así que digámosle Señor Ayúdanos Señor Confío en ti Para salir adelante No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Jesús Jesús No hay nadie más bello Que tú Incomparable Incomparable Es tu misericordia Incomparable Es tu gran amor Quisiera yo Quisiera yo Ser parte de Tu vida Llévame a donde quieras tú Jesús 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 No hay nadie más bello No hay nadie más bello Que tú Jesús 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 No hay nadie más bello Que tú Incomparable Es tu misericordia Io No hay nadie más bello Que tú Incomparable Encomparable Es tu gran amor Amor Quisiera yo ser parte de tu vida tu vida Llevame a donde quieras tú 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 Tú, Jesús, llévame adonde quieras Tú, llévame adonde quieras Tú, llévame adonde quieras Tú, Jesús. Amén.